Música Música Una corrigo a la verde, de mi juana colorada Una corrigo a la verde, de mi juana colorada Vámonos para mi tierra, a pasar la charbolada Vámonos para mi tierra, a pasar la charbolada Uyuyuy que cuando tan fea, miren como se me ve Uyuyuy que cuando tan loca, miren como abre la boca Uyuyuy que este sube el pano, uyuyuy que ya se fundió Uyuyuy que busca su cueva, uyuyuy que ya encontró Uyuyuy que este es mi cereya, uyuyuy que ya se me echó Música Uno corrigo a la verde, de mi juana colorada Uno corrigo a la verde, a ver, a ver, a quinceañera, a quinceañera Uyuyuy que cuando tan fea, miren como se me vea Uyuyuy que cuando tan loca, miren como abre la boca Uyuyuy que este sube el pano, uyuyuy que ya se fundió Uyuyuy que busca su cueva, uyuyuy que ya encontró Uyuyuy que se me cheneña, uyuyuy que ya se me echó Uyuyuy que el pano, uyuyuy que ya se me echó Uyuyuy que su cueva, uyuyuy que ya se me echó ¡Gracias! 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 ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde se encuentra la boda de la Huitlacoche? Hoy se casó el Huitlacoche Y dice Con un worka famoso La bolsa nos celebramos Hay unive la rumorosa La bolsa nos celebramos ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Viva la tizañera! Como no los he metido, bajan los tomos muy buenos Como no los he quitado, bajan los tomos muy buenos Abajo de un puñetito, estaba un recaminado Abajo de una pelota, estaban en la pilota Pensándose la grandota, estaban en la pilota Cuando llegó el sacolote, calmando los armitos Hoy se casó el güey en la coche Con una ruta como osa, la moda la celebraba Allá por la rumbo losa, la moda la celebraba Allá por la rumbo losa ¡Eh! 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 ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Arriba tierra caliente! ¡Arriba tierra caliente compadre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! ¡Arriba guerrero! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No, no, no. ¡Ey! 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 La muchacha dice que yo soy papel quemado Que no puedo enamorar porque estoy comprometido La muchacha dice que yo soy papel quemado Que no puedo enamorar porque estoy comprometido Pero cuando soy un borracho, soy un yo soy sin embargo A donde quiero que llego, un amor yo me consigo Pero soy un borracho, soy un yo soy sin embargo A donde quiero que llego, un amor yo me consigo Hay muchos casados que no conocen lo bueno Que no conocen lo bueno, que no ven quemado Consigue más que soltero Hay muchos casados que no conocen lo bueno Que no conocen lo bueno, que no ven quemado Consigue más que soltero Porque yo soy un borracho, soy un yo soy sin embargo A donde quiero que llego, un amor yo me consigo Porque yo soy un borracho, soy un yo soy sin embargo A donde quiera que llego, un amor yo me consigo Hay muchos casados que no conocen lo bueno A donde quiera que llego, un yo soy sin embargo A donde quiera que llego, un amor yo me consigo Porque soy un yo soy sin embargo A donde quiera que llego, un amor yo me consigo Arriba, 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 arriba Y eso lo baila, un, dos, tres Y eso lo baila, arriba, 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 arriba 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 Con las palmas arriba Un, dos, tres ¡Eso lo tiene! ¡Los patales bonitos! ¡Arriba el treno! ¡Los patales bonitos! ¡Y arriba la muchacha soltera!